Ya te olvidamos, yo no quiero tu amor Madre que quiero, te he sido tuyo Porque otros amores me ha pegado yo Cuando me dijiste, me dijiste muy buena Pero cambiaste tu proceder Tal vez me dijiste lo que es un hombre Pierdete en grata sin mi querer Cuando quieras verme, no me busques Porque puede darme mucha pena Mi vida, la mujer que fue mi reina Queda llorando, pobrecita Queda fiel Queda llorando, pobrecita Queda llorando, pobrecita Queda llorando, pobrecita Queda llorando, pobrecita Que la piedra ¡Priecita! ¡Priecita! ¡Abudita! ¡Rata! ¡Y los guantes! ¡Hijo de tu! ¡Carmado, venado! Ok, seguimos con Blasín en dos ¡Viene y se! ¡Como dice! ¡Carmado, venado! ¡Carmado, venado! ¡Carmado, venado! ¡Carmado, venado! Que la traición que me hiciste No se queda Como quiera No recuerdas Que me juraste Una pasión Una pasión verdadera Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo presentas? Mira que fiel sombrecito Arreglaré Arreglaré No quiero amor Esa fuerza Cuando ya no hay voluntad A mi me gusta A mi me gusta que me hable Con la purita verdad No me hable Sacando vueltas Que no soy perro del mar 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 Un beso Que nunca se olvida Un beso Que nunca se olvida Que nunca se olvida No me hable No te preocupes por mí Guárdate tus regalitos Que cuando ya no te vi Me aprecié a cuidar solito, ahora hasta se distingue, si me quieren un poquito. Nada es que lo iba a decir, no te extraño ni cantito, cuando me sentí morir. Creo que me escuchó Diosito, perdió olvidarme de ti, y me hizo este milagrito. Cuando hay buena bolsa, sí señor, el camino se endereza, pero el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza. Y yo te quiero reír, que corríme de tristeza. Y yo te echo por ahí, no hay mal que por bien no venga. No estás aquí, no falta quien me entretenga, no te preocupes por mí, y haz lo que más te convenga. Y yo te quiero reír, que corríme de tristeza. ¡Viva, viva!